Vamos solito en el mundo, hay que querer gracias a Dios No sé quién o dónde vengo Me ríe Dicen que a mí me quería Cuando vuelve a lo creer Jamás conocí a mi madre, mi madre No sé quién fue No sé quién fue Y abarca, segurito El vencido de Rafaela No lo diré mamadita, a usted le puede chupen Le apeteca si no es el guato No lo puede ver ¡Gracias! 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 Pago solito en el punto Ay, qué bien Gracias a Dios